Música Música Quiero que sepas la verdad No te dejadas de adorar Ay, ay, mi triste soledad Tienes ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Aparente, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Te estoy llorando, si no quiero Porque me despido por la herida Música 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 Aparente, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, ay, mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Aparente, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy llorando, si no llorando Porque me despido por la herida Música Gracias por ver el video.